El día de hoy, la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana, en la que se busca recabar un total de 15 millones de pesos, siendo el gobernador del Estado y la presidenta del DIF Estatal los primeros en hacer su aportación. Con sede en el Ejecutivo Estatal y Gobernador del Estado, César Duarte Jaques, y su señora esposa, presidenta del DIF Estatal, Berta Gómez de Duarte, el primer donativo a la Cruz Roja Mexicana en la ceremonia inaugural de inicio de la colecta anual correspondiente al periodo del año 2014. El evento tuvo como escenario el patio central de la sede de gobierno del Estado de Chihuahua, con la presencia de funcionarios de los distintos órdenes de gobierno estatal y municipal, así como del poder legislativo y judicial. En su discurso, el primer mandatario, César Duarte, señaló que se espera recabar en esta colecta anual del año 2014 una cifra aproximada a los 15 millones de pesos, que representan un millón más que lo recabado en el año 2013. El jefe del Ejecutivo agradeció las más de 70.000 acciones y las cerca de 150.000 consultas que se brindaron durante el transcurso del año 2013 en favor de la comunidad chihuahuense. Convocó a todos los sectores de Chihuahua, en especial a las instituciones de educación superior, para cumplir un doble propósito. El primero, colaborar con la causa de la Cruz Roja, y el segundo, establecer una competencia de aportación de donativos entre universidades y tecnológicos. Por su parte, la presidenta del DIF estatal, doña Berta Gómez de Duarte, y presidenta honoraria de la Cruz Roja Mexicana, hizo un reconocimiento al trabajo de las damas que integran el voluntariado de la Cruz Roja en Chihuahua. También a los juventinos, quienes son el alma de las colectas anuales, y además expresó su gratitud por el apoyo de todas las instituciones que se suman a esta noble causa. La colecta 2014 se desarrollará a partir del día de hoy, 21 de marzo, hasta concluir el próximo 28 de abril del presente año. Finalmente, el delegado estatal de la Cruz Roja en Chihuahua informó que en el año 2013, en las delegaciones de todo el estado, se prestaron más de 69.700 servicios de ambulancia y se brindaron 147.900 servicios. ABC Noticias, Daniel Salazar y Pilar Monge.